¿Qué tal? Los invitamos a conocer el informe y pronóstico del tiempo en el canal 24 Horas. El martes estuvo despejado en los valles del centro, 23 grados alcanzó Santiago y cayeron precipitaciones entre la Araucanía y Magallanes. El miércoles, gran parte de la zona central estará con sol y también habrá chubascos desde la Araucanía al sur. Vamos con el detalle. El borde costero del norte grande variará de nublado a despejado, mientras que los valles seguirá el cielo transparente. En la región de Atacama esperan una jornada nublada en el borde mar y en el interior pasará de cielo gris a despejado. Nubes por la mañana y soleada a la tarde en la costa de Coquimbo. Sus valles estarán mayormente despejados. En la región de Valparaíso se espera un miércoles con cielo transparente y una máxima de 30 grados en San Felipe. Para esta mitad de semana habrá un cielo azul en la región de O'Hins, con probable neblina matinal en los valles. Nublado despertará gran parte del Maule, pero por la tarde se verá el sol entre nubes. Jornada mayormente nublada en las regiones de Ñule y Bío Bío. A fines del día quiebran las nubes, mientras que en la Araucanía se esperan precipitaciones débiles. Más al sur caerán chubascos en los ríos y será un miércoles de lluvia en la región de Los Lagos. En el extremo austral esperamos precipitaciones por la mañana en Aysén y agua nieve en Magallanes. En el territorio insular el archipiélago Juan Fernández estará nublado, cielo parcial en Rapanui y en la isla Rey Jorge seguirá nevando. Con sol amanecerá Santiago este miércoles. Las mínimas oscilarán entre los 5 y 7 grados. Por la tarde se mantiene despejada gran parte de la región metropolitana. Las máximas estarán cerca de los 24 grados. Los próximos días en el norte pasará de nublado a despejado el borde mar, mientras que en los valles brillará el sol. En el centro se espera que esté mayormente despejado entre el jueves y sábado y con máximas cálidas que alcanzarán cerca de 30 grados el viernes en Santiago. Y en el sur del país el cielo estará entre parcial y nublado los próximos días con algunos chubascos en el extremo austral. Hasta aquí el informe del TV Tiempo. Los invitamos a seguir informándose con nosotros por nuestras distintas plataformas y el canal 24 horas. Hasta pronto. ¡Gracias!